Después de una selección de 600 estudiantes michoacanas que cumplían con los principales requisitos para ser acreedoras a una beca de estudios para piloto comercial en una de las principales escuelas de Estados Unidos, fueron seleccionadas tres estudiantes, dos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y una del Instituto Tecnológico de Morelia, así lo dio a conocer el secretario general de la Máxima Casa de Estudios, Pedro Mata. Aproximadamente 600 estudiantes como posibles candidatas a esta beca, capitana, con las características que pide esta beca, de esas 600 estudiantes, bueno, pues lograron concluir su registro alrededor de 20, 26 estudiantes y tenemos el dato de que de esas compañeras son dos estudiantes de la Universidad Michoacana que han sido preseleccionadas. Debido a que solo el 5% de los pilotos son mujeres, esta beca busca apoyar principalmente a una joven de un medio rural del estado de Michoacán, destacó Marta Yolanda Vera Araujo, secretaria de Género de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. ...la participación de estas tres destacadas jóvenes michoacanas, Yasmín, Liliana y Andrea, que han sido elegidas para concursar en la etapa final de un proyecto que pudiera parecer modesto, pero que es histórico, al ser la primera beca de invitación dirigida a mujeres de México para la aviación. Solo el 5% de las pilotos comerciales en el mundo somos mujeres, por lo que pone manifiesto esa brecha de género que se incrementa progresivamente por el rezago económico y educativo. Después de algunas pruebas, fueron tres las jóvenes seleccionadas quienes son procedentes de los municipios de Salvador Escalante, Morelia y Charo, quienes participarán en una serie de actividades experimentales, prácticas en un simulador, aprobar un examen médico y psicológico. Llegaron de todo el país a concursar por esta beca, y así fue como pudimos encontrar estas tres destacadas jóvenes, Liliana, Andrea y Yasmín, quienes irán a experimentar esta prueba vivencial al simulador de entrenamiento aéreo especializado en la Ciudad de México. Sin duda que para Andrea, Yasmín y Liliana es una oportunidad muy importante, ya que demostrarán que las mujeres también pueden participar en áreas como la aviación y además cumplir su sueño. Tengo 22 años y estudio en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La beca es muy importante para mí, para mostrar que realmente las mujeres podemos estar en áreas que antes se creían solamente para hombres. En mi caso, al estar estudiando una ingeniería como ingeniería mecánica, ha sido un poco complicado porque realmente no hay casi mujeres. Entonces, al estar en estas áreas, realmente para mí representa algo muy importante, mostrarles a las nuevas generaciones que es posible y que las mujeres ya estamos inmersas en todo esto. Soy Yasmín Tapia Bermúdez, soy de un pequeño pueblo que se llama Irapeo, pertenece al municipio de Charo, Michoacán. Tengo 21 años y actualmente estudio la Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Morelia. Y la verdad, pues esta beca creo que es una gran oportunidad para todas las chicas que participamos. Y bueno, es un parteaguas de que, de saber, o sea, que la gente pueda entender que, bueno, los tiempos han cambiado y que las mujeres somos igual de capaces que los hombres de alcanzar, pues ahora sí que cualquier meta u objetivo. Entonces, bueno, esto para mí, tan solo el hecho de estar aquí, de ser una preseleccionada es una gran oportunidad y me hace sentir muy orgullosa saber que soy capaz, igual que cualquier otra persona. Y bueno, también me encantaría inspirar a otras chicas que si yo puedo, ellas también pueden. Mi nombre es Liliana Anzoloria Cáceres, soy originaria de Santa Clara del Cobre. Actualmente estudio la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas y esta beca, pues significa muchísimo para mí porque desde que era niña he tenido como el sueño de ser piloto, pero por cuestiones de economía y demás no suena como una posibilidad. Y en cuanto llegó la beca, pues fue como, ok, la posibilidad ha significado muchísimo para mí y estoy súper emocionada. La beca consiste en el otorgamiento de 45 mil dólares. La carrera de piloto aviador es de un año. También recibirá el apoyo para obtener la licencia de piloto aviador comercial en la Escuela de Entrenamiento Aéreo Especializado. Dicha beca lleva el nombre de Ema Catalina Encinas Aguayo, primer mujer mexicana en obtener su licencia de piloto comercial en 1932. Con imágenes de Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado.